como andamos mi gente hoy les estoy trayendo la chevy avalanche y les voy a mostrar cómo se sube la transmisión pero yo voy a subir una transmisión usada pero la transmisión que me mandaron la campana no es igual la campana es esta y yo les voy a enseñar cómo se cambia la campana para esto está la transmisión que era la mía entonces para eso tenemos que venir y con un dado 50 como éste vas a quitar todos los tornillos alrededor ahí con un 50 le ponen un 50 y de ahí le pegas unos martillazos para poder sacar la campana ok pones el lado 50 como ese y pones una racha como ésta aquí así y de ahí le pegas unos martillazos aquí duro mira lo pegas uno más duro para que se afloje ya le pones una pistola o como lo vas a sacar pero para mí tiene que ser con una pistola porque tiene que ser demasiada fuerza ya una vez que haya sacado eso sacamos la campana y nos va a quedar así esta campana entonces ahora vamos a venir y esta campana se la vamos a poner a la transmisión que voy a subir que está ahí esa es la que vamos a subir para arriba y eso es la que vamos a poner la campana ahorita ponemos la campana y la tornillamos ok ya una vez que hayamos puesto los tornillos de la campana entonces ahora vamos a agarrar la pistola lo vamos a meter para que entre y podamos seguir poniendo todos los tornillos ya que lo pusiste ya que lo pusiste vamos a poner unos dos de abajo para que pueda quedar bien ya y poner todos y los aprietas entonces ya que está ahí apretamos todos los tornillos así ya que están apretados todos los tornillos ya la transmisión está lista porque lo que si ustedes se dan cuenta en esta punta en esta punta de aquí es como un triángulo arriba y esta campana está cuadrada si ustedes la ven tiene un triángulo allá y aquí está entonces ahí está lista ya para subir la transmisión es la única diferencia en la transmisión es otra cosa aquí está aquí está para la marcha o estar y la mía la llevo en la esquina ahí ve ahí ve ven la diferencia aquí lleva esta ya llevan esta ahorita la vamos a subir la transmisión para arriba Gracias.